Música Realmente este trabajo también es uno de los más peligrosos No somos maleandos, en primer lugar Hago mis deberes como cualquier otra mujer La diferencia que solo nos diferencia que nosotros hacemos un servicio Para mantener a nuestra familia y nada más Somos mamás No estamos buscando nada malo, no hacemos daño a la gente Bueno, mi mejor momento es que con este trabajo los he sacado adelante a mis hijos Nosotros no queremos que nos digan más prostitutas ni putas No queremos que nos digan más No queremos que nos digan más ¡Gracias!